El agua, el agua verdaderamente la vida para todos nosotros, entonces yo escucho agua y escucho aquí la quebrada. Jormán, háblanos de ese paseo, de ese recorrido ecoturístico. Bueno, nosotros tenemos un sendero dentro del bosque, nosotros nos llamamos nativos porque tenemos un reducto de bosque natural o nativo aquí en nuestro lugar, donde está compuesto por árboles como el arrayán, el siete cueros, el roble, entre otros nativos y andamos entre esos árboles en un baño de bosque. Amarraboyos. Bueno, yo quiero conocer el funcionamiento de la huerta para también hacerle la invitación a los de la zona, a los niños, a los adultos que quieran aprender a cultivar cosas. Hágales esa invitación y cómo es ese funcionamiento. Las huertas están disponibles como una práctica interactiva donde las familias vienen y pueden aprender cómo se siembra una lechuga, cómo se siembra un cilantro y podemos disfrutar además de eso, de toda la fauna silvestre que tiene este lugar. Las aves, las aves. Claro. Hemos contabilizado más de 25 aves distintas en una tarde donde encontramos desde la soledad, que es un ave que está muy común en Santa Elena, pero también colibrís, tucanetas, entre otras muchas aves. No, yo te voy a invitar a la tienda de la confianza con una platica que tú dejas ahí, te llevas verduras, legumbres de aquí de nativos, vámonos. Vamos allá, a ver toda esa especialidad del lugar. Bienvenidos. Vamos, vamos.